Uy, ese es genial Usno Muerte por Usno Corre, corre Ataque manco si yo tanqueo Uy Yo me juro, puedo agotar Porque está menos que infeliz Uy Carajo Jajaja Ese marcha Jajaja Desgraciadí Jajaja No te vayas desgraciadí Todavía no Todavía no No te vayas desgraciadí Carajo Carajo Quédese ahí 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 Cuédese ahí ¿Cuédese ahí Ah, se movió Centecon Ya cae ya cae Ah Nada no pero que es esa uira y la pasan en el barrio ah duriel, señor del barrio de los baloncines de los baloncines Tragas, tú mueres. Ahora si corres. Uy, me corté duro. Ah, justo se escapa. Ay, sí me está pegando. ¿Ves? Está pegando sabroso suceso. Me voy a esposar. Ay, si has perdido. Ay, si has perdido. Ay, es gusano. Uy, me va a hacer caca. Bueno. Hay un montón de porción, hombre. Por eso sí. Ese sí está muy gordo. Ese sí no lo mueve la piedra. Sí, ese sí está muy gordo. No hay héroes. Listo. Cocha de la madre. Pero no lo he intentado. Ese sí no lo está. ¿Puede eso? Carazos. ¡Gracias! Carumza hueso de lodo Ahí vas Te me acabaron las pasiones Ah, acá en el piso veo algo Vea Azo Acá este puto Uy, ataque de enemigos Uy, 44 Ajá, vi que estoy entendido a la Super Saiyajin Ya, deja de empujar mi cara No 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 Uy, 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 uy. Parece que se toca saber esquivar. Sí. ¡Dale con todo, con todo! Pero con ese síntomas. Uy, uy, lo caí en el piso. Yo vengo a optimista tratando de encerrarle en mi... En mi circulito ese de vos. Jejejejeje. ¡Vale con todo, con todo! Uy, ahí sí me golpeó duro. Uy, ahí sí me golpeó duro. Última sección. ¿Dónde está el chavo? Ya, 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 ya. Ya, valió que eso. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uy. Uy. Una tacita en la playa me empecé. Me taquio durísimo. Sí. Ah, joder. Ah, es el... el bárbaro ese que matamos. Ya, ya, ya. Necesito más esencia. Ya, alguien que me... Uno menos. Uy. Me dejaste el gordis. Encerrado. Ok. Ok. Te pariste pa. Ok. Oye. Oh, 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 oh. Uy. Terminaron de chocar la embolida. No sé. Son las ramitas del destino. Manos te va a faltar para pelarme las raíces. Oh, oh. Uy. Más jefes. ¡Clamada! Ya ganó Tu resistencia no tiene ningún problema ¡Cuántos son! ¡Cuántos son! ¡Veja a tuveme el chico! ¡Guérdate! No eres tan fuerte como pensaba Ah no, aquí te va tu orgasmo Toma Estamos impresionados por invitar a todos los jefes que hemos pasado La revancha de estos El destino de Nefis Pues Y quién lo decidió Y eso quién lo decidió Ah, te tengo miedo Ah, que huye el perro Ah, este sí pegador Ah, te moríste, ah te moríste Ah, que te hace Ah, que te hace Uy ¡Gracias!